Hola chicos, nuevamente aquí. Y el día de hoy le voy a traer tres clases en una. Vamos a jugar muy, muy, muy lindo y nos vamos a divertir. Aquí le he traído muchas cositas para poder divertirnos. Pero antes, quiero decirles que aquí está... ¿Quién está? ¡Jesucito! ¡Jesucito que murió en la cruz por ti y por mí murió Jesús! El día de ayer, ayer domingo, ha sido el día de resurrección. Porque Jesús ha resucitado y ha nacido en nuestros corazones. Tenemos que preparar nuestros corazones para poder dejar entrar a Jesús y ser buenos contigo, con la mamá, con los hermanitos, con los amiguitos del colegio. Obedecer y portarse bien. Entonces, el día de ayer, Jesús ha resucitado. Y la Pascua está con nosotros. ¡Feliz día de Pascua! Yo les mandé un recuerdito el día sábado muy bonito de la Semana Santa. Entonces, hacemos una pequeña pausa para entrar al color amarillo. Aquí tenemos nuestro color amarillo. Amarillo, amarillo, amarillo y yellow. Amarillo como el sol. Amarillo como el pato. Muy bien. Amarillo como la... ¿Quién? ¿La vieja? ¡No! ¡La abeja! ¡Muy bien! ¡Qué lindo es el color amarillo! Vamos a darle una más. Miren qué lindos. Y les he traído una linda canción para todos ustedes. Aquí está la canción. Amarillo, amarillo, es el color que me gusta. Amarillo, amarillo, me gusta a mí. A mí me gusta todo lo que es amarillo. Porque los juguetes amarillos son. ¿Ustedes tienen juguetes de color amarillo? Sí, yo también les he traído muchas cositas bonitas amarillas. Y cantamos nuevamente. Amarillo, amarillo, es el color que me gusta. Amarillo, amarillo, me gusta a mí. A mí me gusta todo lo que es amarillo. Porque los juguetes amarillos son. Porque mi sol amarillo es. Porque el vasito amarillo es. Porque los retazos amarillos son. Porque la cajita amarilla es. Miren qué lindas cosas que les he traído por acá. También tengo un plumón de color amarillo. Y les he traído un poco de magia. ¡Está para ver la magia! ¡Y aquí está la magia! ¡Bum, bum, 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 bim, bim, bim! Y que aparezca, voy a hacer aparecer un plátano. ¿Dónde sale el plátano? Plátano, plátano. ¡Aquí está mi plátano! ¡Muy bien! Tengo un plátano. Y lo voy a poner otra vez en su silueta. Un plátano de color amarillo. Muy bien. ¡Bum, bum, bum, bim, bim, bim! Que aparezca un pato. ¿Será un pato? ¡No! ¡Allá! ¡Un pato! ¡No! ¡Un pato! ¡Uy! ¡Ah! ¡Se está volando, volando, volando! ¿Qué se cayó? Se cayó una tetera. ¡Miren! ¿Qué es la tetera? Vamos a poner la tetera en su sitio. Muy bien. ¿Y el pato? Aquí está el pato. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pato? Aquí está. Aquí está. Ahí está el pato. Y voy a encontrar... ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? A ver, veo una... ¡Exacto! ¡Es una cuchara! ¡Mmm! ¡Qué rico! Como mi comidita. Ustedes estarán comiendo toda su comida riquísima. Y también veo una figura que todavía no la conozco. Algunos sí la conocen. Pero otros no. La vamos a trabajar también. ¿Qué figura será esta? ¿Será un...? ¡Muy bien! ¡Es un triángulo! ¡Es un triángulo! ¡Muy bien! Y eso de aquí lo pueden hacer la manita con los pañitos que hay en casa. Yo he usado mis pañitos y he podido hacerlo. Y eso se pega sin necesidad de goma ni nada. ¡Muy bien! Y aquí también tengo... Y aquí también tengo... Miren, he pedido un huevo. Vamos a hacer coordinación motora gruesa también. Tengo muchas tapitas. Aquí está. Voy a poner solo las tapas amarillas. ¿Esta tapa tendrá algo de amarillo? Sí, entonces la voy a colocar aquí. ¿Esta tapa tendrá amarillo? ¿Tendrá amarillo? ¡No! ¡No la pongo! ¿Y esta otra tapa? ¿Será de color amarilla? ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Amarilla! ¿Esta de acá será de color amarilla? Aquí lo ponemos. ¡Muy bien! A ver, aquí amarillo. ¡Muy bien! El color... Y esta también. Sí, 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 sí. Así. ¡Muy bien! No, no, esta no es amarilla. ¿Esta tapa será amarilla? ¡Sí, es amarilla! ¡Muy bien! ¡Bravo! Y aquí también tengo tres vasitos. Un amarillo. Uno de color blanco. Y otro de color azul. Hoy día también nos toca la psicomotricidad gruesa. Entonces vamos a hacer nosotros... Ustedes pueden hacerlo con un ganchito de ropa. ¿No? Yo no tengo ganchito de ropa, pero ustedes tienen en su casa un ganchito de ropa. Yo lo voy a hacer con una pinza. Con esta pinza que recojo los fideos. Ya, deben de repente tienen en su casa. O un ganchito ese que tiene la mala ropa. Y solamente voy a coger las chapitas de color amarilla. Ahí está. Amarillo. ¿En el vaso blanco? No. No, no, no. ¿En el vaso azul? Tampoco. ¿En el vaso amarillo? Muy bien. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. ¡Cuec! 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 Así. Vamos a agarrar otro amarillo. Amarilla. Muy bien. Y voy a agarrar esta tapa amarilla. ¿No? ¿No es amarilla? No. Entonces esta no, mi Solga. Esa no es amarilla. Aquí tengo una tapa de color amarilla. A ver, acá tengo otra tapa de color amarilla. ¿Y busco? ¿Y busco? ¿Y busco? Aquí tengo otra tapita de color amarilla. No, no, no. Voy a agarrar con las manitos. Voy a hacer pinza. Este es mi trabajo de psicomotricidad. Coordinación motora gruesa. Y aquí vamos a ver otra chapita más. Si ustedes no tienen chapas, pueden agarrar de repente fideitos y los pintan de color amarillo. O los frijolitos los pintan de amarillo. O piedras de color amarillo. Cualquier material que tengan, lo pintan de color amarillo. Muy bien. Ahora vamos a dejar acá nuestra coordinación motora gruesa. Y también tenemos aquí... A ver, nos damos una pausa para acomodar esto. Y volvimos. Aquí tengo unas botellitas. Y les voy a poner unas tapas de color amarilla. Amarilla. ¿Qué? ¡Oh! ¡No! No es amarilla, mi Solga. Es como el círculo rojo. Ahora sí. ¡Ah, amarillo! ¡Sí! Eso sí es amarillo, Bisa. A ver, vamos a tapar. Es una tapita. Es una botellita de yogur. O de remedio. O... De lo que ustedes tengan. Aquí. Solamente el amarillo. Y aquí también he pintado una linda caja. Miren esta caja. ¡Qué bonita! La he pintado y la he preparado todo para ustedes. Voy a taparla con color amarillo. No. No. No es amarillo. No, esa... No, mi Solga. No es amarillo. Ah, con esta, con esta. ¡No! Esa es azul, mi Solga. ¡Ah, ya! Aquí he pintado una tapita de color amarillo. Y tapamos nuestra cajita. Era una caja de jugos. ¡Sí! Una caja de frugos. Ustedes también pueden pintar. Miren cuántas cosas podemos hacer. Podemos hacer un carro y le ponemos acá sus llantas. ¡Qué lindo! ¿Cuántas cosas podemos hacer con las cositas que tenemos en casa? Muy bien. ¿Esta tapa es amarilla? Tampoco es amarilla. Entonces vamos a guardar acá nuestras tapitas para ir a traer otra tarita. Bueno, chicos. Ahora, aquí también les he traído una tareita muy linda y muy divertida. Con retazos de lo que me ha sobrado de esta telita. He cortado pedacitos de cualquier forma. Y voy a pasar por el caminito. Miren, qué fácil es. Ustedes le pueden echar goma, pero yo le he puesto limpiatipos. Y voy a hacer caminar por todo, por todo el circuito. Miren qué lindo es. ¡Qué lindo queda nuestro trazo! ¡Qué bonito! Ahí está. Y avanzamos. Y uno y otro. Y así vamos terminando nuestro trazo. Ustedes lo terminan en casita. Y aquí vamos a seguir haciendo. Subo, subo, subo. Subo abajo. Vengo y voy. Siempre segurita estoy. Vuelvo arriba. Vuelvo abajo. La, 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 la. Subo abajo. Vengo y voy. Siempre segurita estoy. Vuelvo arriba. Vuelvo abajo. La, 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 la. Ay, cómo los extraño, chicos. Ya va a pasar todo esto para encontrarnos. Y daros un gran abrazo. Y jugar en nuestros juegos. Y jugar a las escondidas. Qué lindo, qué divertido. Ahora sí, vamos a pasar aquí nuestra película. Todos atentos. Ahora vemos objetos que conozco de color amarillo. Tenemos el limón. Muy bien. Los plátanos. Muy bien, chicos. El pollito. Muy bien. ¿Qué será esto? La paja. La paja. Sí, los campesinos sí lo usan mucho con los arroceros. Tienen muchas, muchas pajas. ¿Qué más? El sol. Mi solcito que yo hice acá con la tapita de metro. ¿Qué será esto? Es un saxofón y un camioncito. Y también ha dejado las huellitas el perrito. Unas huellas amarillas. Parece que se ha caído en la pintura y el perrito cabieso. Una caja registradora. Ahora, ¿qué alimentos conozco de color amarillo? Una manzana. La manzana puede ser roja, verde, pero también hay manzanitas que son de color amarilla. Por eso, si tú pintas la manzana de color amarilla, excelente. Si la pintas de color verde, también, porque hay manzanas verdes. Y si la pintas de rojo, también está perfecto. Muy bien. En este caso, es amarilla. El limón, amarillo. La manzana, qué rica la... Es la naranja. La naranja lima. El pimiento, ahí está abierto. El durazno. ¡Qué delicioso el durazno! Ahora aquí tengo una poesía al amarillo. Este video va a durar un poquito más porque están los tres cursos en uno. A ver. Amarillo es el sol. ¿Ustedes? Amarillo es el sol. Amarillo el limón. Amarillo es el limón. Amarillo es el pollito. Amarillo es el sol. Muy bien. Amarillo es el girasol. Muy bien. Otra vez. Amarillo es el sol. Amarillo es el limón. Amarillo es el pollito. Amarillo es el girasol. Amarillo es el sol. Muy bien. Ustedes van a poner su pausa para que puedan aprendernos en casita con mamá. Y aquí tengo juguetes amarillos Lo que más me gusta Una mochila Un silloncito para las niñas Para los niños Un dinosaurio ¿Qué es? Un submarino, muy bien Un patito de juguete Pado De bocoyó El patito para ir a la piscina Un camioncito Voz de esponja Y un triciclo ¿No? O una bicicleta Muy bien Y ahora el amarillo en la naturaleza Vemos al sol Al sol, muy bien El sol radiante, amarillo Vemos una Rosa Muy bien, muy bien Si no los conoces Puedes decirle a la mamita que te ayude Es una Mariposa Es un patito Terminamos con esto Un canario Y unos girasoles Y regresamos ¿Qué tal? ¡No!